El presidente del Comaga indicó que la situación de los municipios son los mismos, pero van creciendo los requerimientos. Las situaciones de los municipios en general son las mismas, siempre. Lo que va creciendo son los requerimientos porque la población crece y obviamente los territorios hoy tienen una nueva regulación en el tema de uso de suelo, en el tema de ordenamiento territorial, en el tema de planificación. Hay algunos ejes que están nuevos en el tema de competencias, hay cosas que se han tornado específicas para los gobiernos municipales, otras para los gobiernos provinciales, otras para los parroquiales y otras para el nacional. Y tenemos que ver la forma de poder coordinar acciones para que en territorio, de manera conjunta, podamos resolver de mejor manera la problemática que tenemos allí. Comaga actualmente tiene varios desafíos como el fortalecimiento institucional de los 46 municipios. El Comaga tiene varios desafíos y obviamente uno de ellos es el fortalecimiento institucional, un fortalecimiento institucional internamente y externamente. Tenemos luego la representación de los gobiernos municipales que somos 46, 41 de la Amazonía, 3 de Galápagos, 1 Baños y 1 Penipe. Entonces tenemos 46 municipios. En el tema de representación hay que hacer este lobbying político que es importante para poder trabajar en el tema de gestión, no necesariamente de recursos, sino de ir entendiendo esa política pública nacional, tanto en salud, en educación, en saneamiento ambiental, etc. Y esa política pública podrá aterrizar con ordenanzas, con reglamentos a nivel de territorios. Cárdenas estuvo en la administración anterior y hoy retoma con mucha más experiencia. Estuvimos en el 2005-2007 y hoy pensamos retomar con mucha más experiencia. Creo yo que lo que nos interesa es hacer y cumplir una representación digna de todos los municipios de la Amazonía. En el tema de legislación hay mucho que actualizar de acuerdo a las nuevas leyes. En el tema de legislación hay ordenanzas que tienen que ser actualizadas. Tenemos un plazo para actualizar estas ordenanzas con respecto al COTAD, con respecto al Código de Finanzas Públicas y algunas otras leyes que tenemos que ir ajustando a nivel local. Y entonces estamos en la obligación con nuestros profesionales del Comaga ir dando el asesoramiento respectivo a todas las municipalidades. En el ordenamiento territorial y planificación estratégica estamos por contratar un profesional en arquitectura para que pueda, con la experiencia por supuesto, para que pueda asesorarnos en este campo también en los territorios. Por otro lado yo creo que es interesantísimo el tema de servicios básicos. Manifestó que la participación ciudadana es fundamental para la toma de decisiones. De algunas leyes que signifiquen recursos presupuestarios para poder subir un poco el arca fiscal de los gobiernos municipales es interesante. La participación ciudadana sea parte de la toma de decisiones. Entonces hay mucha gente que está quizás no en cargo alguno, políticamente hablando o en este caso representativamente hablando, pero que también tienen puntos de vista diferentes que deberían ser considerados en todo caso para que la toma de decisiones no tenga dificultades a futuro. En ese sentido yo creo que el compromiso del Comaga es ir liderando de alguna manera algunas asambleas donde que podamos llegar a acuerdos ciudadanos y estos acuerdos ciudadanos de hacer conocer en todo caso a nuestros señores asambleístas primeramente de nuestras provincias y luego para que ellos sean y lleven al cabildeo, al lobby que se tenga que hacer con los demás asambleístas del país. Para Zono Visión es Noticias, reportó Mario Chico.